hoy le mandamos un saludo especial para él ahí está también mi canal el tío próximamente staff de Bebomix le mandamos un saludo especial para la banda que está con nosotros acompañándonos poco a poquito en este día súper especial así que vamos a comenzar labores vamos a comenzar abajo hacia arriba con música para la banda que nos acompaña el día de hoy el número se llama y nos dice yo soy el hijo del Juan Juan con diciembre labores vamos a agarrar pareja, vamos a iniciar de abajo hacia arriba, los de acá con cariño para Mr. Salsa nos acompaña para Rose José Luis Carrasco hoy están con nosotros en la doble F sí señor nos acompaña en este día súper especial estamos iniciando labores Mekao Maravilla nos acompaña y le mandamos un saludo con cariño para él la banda que nos acompaña a través de este gran programa por parte de Bebomix bueno pues hoy quiero saludar para los ciudadanos de la reforma para el sombra y su amor, 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 Ceci y toda la vetomanía de Tlaxcala nos acompaña gracias el día de hoy y mano y mano llegó la música del sonido sonorámico y ya está con nosotros listo con nosotros preparados para seguir haciendo alegría para seguir haciendo sabor a través de este gran programa así que vámonos a bailar sabroso ahí está Gladys y mano y mano el día de hoy toda la banda de Bebomixero le mandamos un saludo especial a la banda que está con nosotros poco a poco acompañándonos Córdame Bebomixero sí señor le mandamos un saludo especial para él la banda que nos acompaña a través de ese gran programa sí señor a través de ese bonito programa y número super especial gracias mi canal Sergio va compadre le mandamos un saludo para él vivandota de aquí del Callejón de las Flores vamos a bailar señoras y señores una cumbia instrumental aquí iniciamos sabroso Bebomix vamos a ir a la carrera de Moicano la banda que nos acompaña a través de este día super especial gracias a través del número maravilloso Bebomix una cumbia con papas la cumbia con papas vamos a comenzar la cumbia con papas ¡Cabroso! Michelado Ayuso presente Desde Puerta Grande Un saludo especial para él ¡Toma la banda! ¡Acá! ¡Oscar Luzi! Y Uy Garraquique ¡Cabroso! ¡Cabroso! ¡Estamos contentos porque ganó en América! ¡Sí señor! ¡Ándale pues! ¡Cabroso! ¡Gordo! ¡El convicero! ¡El callejón de las flores! Y esa tarde nos acompaña el Gordo ¡Cabroso! ¡Cabroso! ¡El Bernal César González! ¡Y sus tegras y familia Álvarez! ¡Satorce en la copa! ¡Siempre con el jefe del acetato! ¡Vemo Bix! ¡Ale! ¡Ya llegó! ¡Ya llegó! ¡Ale! ¡Iniciamos labores! ¡Vemo Bix! ¡Súbele sabroso! ¡Acá! ¡Vemo Bix! ¡Vos a la cumbia con papas! ¡Vos a la cumbia con papas! ¡Con dónde lo pensís! ¡Vemo Bix! ¡El choco de Nativita nos acompaña! ¡Acá! ¡Y el famosísimo May! ¡O nos acompaña! ¡O May! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! ¡Aquí iniciamos sabrosos! ¡Memo Bix! ¡Panchito! ¡Panchito! ¡El Maravilla nos acompaña! ¡Allá! Una cumbia en su metal ¡Abrazo! ¡Vámonos, Reza! ¡Garenzi! De parte de mi canal, Maravilla Y el sonido del pinky nos acompaña Y la más guapa de la colonia, Guerrero Dayana Hoy nos acompaña ¡A la razón! ¡Se va! Gracias a toda la banda que el día de hoy en el Callejón de la Flora Nos está acompañando poquito a poquito Muchas gracias, les mandamos un saludo con todo cariño De parte de Memo Vicks ¡Listo ya! Les mandamos un saludo con todo cariño de parte de Memo Vicks ¡Sí, señor! ¡Soy un canto negro! Hoy queremos un saludo con mi canal López de la Federal La banda que poquito a poquito nos comienza a acompañar Muchas gracias hoy Les mandamos un saludo de parte de Memo Vicks Recuerden que estamos iniciando sabroso Recuerden que estamos iniciando con candela para toda la banda que está Y más ni menos, sí, señor Haciendo música Haciendo alegría Por parte de Memo Vicks Así que ¡Vámonos adelante a bailar la música del Ecuador! ¡Sí, señor! El número se llama y nos dice ¡Vamos a bailar los clásicos! ¡Au! ¡Au! Vamos a abrir la rueda grandota Vamos a bailar sabroso Vamos a iniciar labores Una salsa por parte de Memo Vicks Ahora Víctor Labón nos acompaña ¡Au! ¡Au! Vamos a comenzar sabroso ¡Au! 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 ¡Esa es en iguales de Toluca la Bella! ¡Au! ¡Preciente con! ¡La famosa! ¡Loray! ¡Au! ¡La banda de MTP! ¡Oye se acompaña! ¡Au! ¡Au! ¡¿Qué años sin! ¡Disco Salsa! ¡Un! ¡Estamos contigo ya! ¡Acá! ¡El Belucas de la Federal! ¡O Organización Condor! ¡Y toda la banda San Juan Caracón! ¡Ale! 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 Sabroso, Ari Robledo, Fabiola Latrice, echa lejos el isma para usted ese piano Dale sabroso Dale sabroso, el nano Mi niña Tabata, la chica latinoide, la planadora del piano Dale sabroso, el pinamix, San Saúl, hoy nos acompaña, acá Ahí está Parachelo Mix, el rey de la quebrada, un abrazo de parte de Bebo Mix, gracias Hola, buenas tardes, inicia la buena soy Adiós, adiós, merejó Chabroso Otra se acompaña La niña más bonita de San Panchito, la ranza presente con Memo Mix, hoy les mandamos un saludo especial Era una mesa compadre, no mames, un pinche tripié ¿Cómo se llama ese compadre quecha para echar cemento? Un andamio, no manches Un saludo especial para toda la banda, sonidera que nos acompaña Sí señor, a través de Memo Mix, Tepito, México, sí señor Continuamos adelante En ese día, en esa ocasión Súper, pero súper especial ¡Listos! Si me toman un video Para que vean cómo se la rifa el estado del sonorámico Y se lo manden al mío Porque nada más cargan una mesa y mi cabina Y le hacen datos bien machín Bueno pues, hoy les mandamos Un saludo especial para toda la gente Rumbera que está con nosotros Sí señor, en este gran día Tenemos la presencia musical sonorámico Memo Mix Un cartel lleno de muy buena música Para toda la gente herlita Que por supuesto hoy nos acompaña Así que, vámonos adelante a seguir bailando A seguir gozando con todos Y cámonos en la banda que nos acompaña Sí señor, en ese gran día Para la banda que está Y más ni menos, acompañándonos haciendo música Haciendo sabor y alegría por parte de Memo Mix Sí señor, vámonos hasta Oriente Los Gimbaros nos dicen Vamos a comenzar sabroso Y vamos a dedicar para la canción Los príncipes de Naucalpan Que nos acompañan Un saludo de parte de Memo Mix En esa hegría En esa ocasión especial Adelante jefe de las guitarras Por favor, ahí en los discos Por favor, están los discos Los guitarras, gracias Le mandamos un saludo especial Vámonos adelante con música Memo Mix Esta chica ya no agarró Bueno, ahí sí agarró Vámonos a bailar sabroso Para la familia Lo que es la familia Sí señor Meléndez que nos acompaña Le mandamos un saludo especial para él La banda que nos acompaña El número se llama y nos dice Para seguir adelante En ese gran programa Para seguir adelante Sí señor El día de hoy Se llama y nos dice Vamos a hacer el ritmo de la sonora matancera Y lo vamos a dedicar Con cariño para la gente que está con nosotros El pajarito El famoso Periquí Campamento 12 de octubre Siempre comemos Big Cepito México ¡Sabroso! Ahí están Chipotes ¿Dónde están Chipotes? El niño perdido Chipotes ¡Sabroso! La banda de Toluca Oye Si no te gusta Ahí está mi niña Está matando Si no te gusta Mi mar No te gusta Mi país El Vicky de la Morena Y el Villas Oye estamos presentes Ya mira Mi rumba Ya está viajando No te gusta mi país Eso para usted Mira Barrabás Y corregibles de nativitas Mr. Salsa Oye Si no te gusta Yo voy a ver la ronda Pocahontas Salsera Si señor No te gusta Como dice Gordo Sergio No te gusta Johnny de San Miqui Epa Muchas gracias Aquí están los príncipes De Naucalpa El famosísimo Bueno el Inge Mario El Richi Aquí está el Callejón De las Flores Puro Memo Big Cepito compadre Ay si no te gusta Mi bandera Rumba importante La señora matancera Ay si no te gusta La caña No te gusta Mi país Y no te gusta El guará Río Río Matanzas Cuba Ay si no te gusta Mi país 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 Dale Vamos Vicks Vamos Vicks Ahora Échale Versa La doble F Vicks 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 Ale Chamaso El ojo Si corregir La catiza La catiza Palapa Banchito No te gusta Sanlón Zabroso ¿No? Allá Camero Camero ¡Gladis! ¡Amena, Lino Brea! ¡Acá! ¡Chul piano de morir, señorita! ¡Chul piano de morir, señorita! ¡Campullino! ¡Campullino! ¡Caminale, Lino Brea! ¡Acá! ¡Sabroso! ¡Hay que ser mi comandante, que me ayúdame! ¡Trompetazo y morral! ¡Sabroso! ¡Hay que ser papá feo de la banda! ¡El violín! ¡No te gusta, no te gusta, no te gusta! ¡Sabroso! ¡No te gusta mi país! ¡Ay! ¡Que no te gusta mi país! ¡No te gusta mi país! ¡Si no te gusta la caña! ¡No te gusta mi país! ¡Ay! ¡Ay! ¡No te gusta mi país! ¡No te gusta mi país! ¡Ay! ¡Que si no te gusta la fruta! ¡No te gusta mi país! ¡Sale el sabor! ¡No te gusta la... ¡Sale el sabor! ¡No te gusta mi país! ¡Ya! Continuamos con toda la gente Ligna, sí señor, otra vez De ese gran programa El jefe de la Z Contamos con la presencia musical Del sonido sonorámico Sí señor, en este día Super, super especial Continuamos adelante Mira nomás que fondo musical Sí señor, de la sonora Matancera, cien años de música Y sabor La gente que nos acompaña, la gente ni más ni menos En lo que es, sí señor, Migma El nuevo movimiento, ahí está para Capo y Nelly, sí señor de la Asunción Xochisoncha de parte del Rulas Contra mi carnal el comandante Jaloma, sí señor Hoy está presente con ustedes En este gran día Gaby de la Guerrero, tempranito como siempre Le mandamos un sonor especial para ella La banda que nos acompaña Señoras y señores, otra vez Otra vez, otra vez Y otra vez Y en Emovix, Ray Pérez gozando Carados clásicos en la música del mes De Ray Pérez Y los de Gapa, la doble Para Niki, Dayana, el gordo Memo, Nixero Juro Callejón de la Flora Nos acompaña En este día especial Otra vez Otra vez Y otra vez Eric de la Guerrero El sonido rombero Hoy nos acompaña Sí señor, a través de Este maravilloso programa Con tanta Tanta música que hoy Hemos seleccionado para que usted Siga adelante con nosotros Amigos nuestros Vámonos a bailar Música sabrosa La música del barrio Bravo de Tepito Para dedicarlo Y esto con cariño Para el maestro Víctor Pérez Ómaro De los grandes éxitos De la casa caraquella El número Se llama y nos dice Ahora coriño Sí señor Para la bebé De la fercha Y la cholondrina Para Niki Dayana El gordo Mi bovisero Para Tabata La gente del Callejón De las Flores Y arriba la América Sí señor Ahora que mi niña Aquí está para Oscar Lucis Y Quique Hoy comemos Mil sonidos sonorámicos Bueno la bella Cachita Meme y Rancé Rosa inspiraban los Rosa